Hace una semana un colega me preguntó sobre esta imagen que ven en pantalla, esta es un meme que ilustra lo que se conoce como la paradoja de Epicuro, aunque es una versión más elaborada que la original. Me preguntaba cómo era posible que en la antigua Grecia el filósofo se refiriera a un dios todo bueno y todopoderoso, en fin Zeus no era exactamente un estándar de la moral como no lo fue tampoco Yahvé, el dios de la Biblia Hebrea. Si leemos obras como la Iliada, la Odisea o la Eneida, los dioses son todos menos éticos. Nuestra noticia en torno a su paradoja aparece en una obra del autor cristiano Lactancio. Parafraseamos, si Dios puede eliminar el mal en el mundo pero no es bueno entonces es cruel, si es bueno pero no puede no es omnipotente, si no es bueno y no puede entonces por qué existe el mal en el mundo. Gran parte de sus críticas se dirigían contra Platón y es aquí donde se responde el planteamiento de mi poder. En Timeo, Platón propone un modelo cosmogónico en el que una deidad a la que llamó arquitecto Odemiurgo, siendo el mismo bueno participante del bien en sí, quiso ordenar el mundo material queriendo que se pareciera lo más a él mismo posible. Crea el intelecto donde se encuentran las esencias intelectivas de las cuales se van a formar los componentes del cosmos, los dioses de bajo bajo nivel, más lejanos del bien y por ende más imperfectos y menos potentes, le ayudarían en esa empresa. Al final quedaba un mundo hermoso, precioso, pero con imperfecciones inherentes a la materia, la sustancia más alejada del bien. Pero Epicuro parece haber planteado que si el arquitecto o constructor era tan bueno, tenía soberanía sobre los dioses y con ellos sus respectivas potencias, ¿por qué existía la maldad? Pero si esta era una respuesta a Platón, ¿por qué se continúa citando hoy día? Durante el judaísmo arqueídeo y los primeros signos de cristianismo hubo un proceso de platonización de la noción de Dios, un Dios ahora omnipotente y todobondable. Esto agrava el problema filosófico de la maldad para los teístas clásicos y aún representa un dolor de cabeza para los creyentes de las religiones abrahámicas. Si quieren ver más de este contenido, denle like, suscríbanse y compartan, promoviendo siempre la razón, las ciencias y el humano.